Saludos amigos una vez más con ustedes gracias por estar ahí gracias por informarse con nosotros gracias por esperarnos a que usted se entera de todos los acontecimientos bueno los principales lo que ocurren en toda la zona en todo el área en muchos países señores que de alguna manera afecta a nuestras comunidades y para eso estamos y ahí estamos estamos dando seguimiento señores a lo que está pasando con los incendios de cánada que ha pasado como han sido afectada personas en nueva york tenemos otros temas pero vamos a iniciar con este compendio informativo aunque con menos intensidad prevalece el humo en nueva york producto de incendios en canadá la salud de algunas personas ya está siendo afectada con dificultad para respirar con normalidad y según autoridades la gran manzana es la más afectada de las ciudades del mundo con la peor calidad del aire el departamento de conservación ambiental mantiene la advertencia por calidad del aire desde el martes y se espera se mantenga hasta este jueves hay que decir que el estado de nueva jersey aunque menos también se ha producido incendios forestales pero sus autoridades lograron resolver el problema pero en canadá continúa y nueva york está tomando medidas para sus habitantes cabe decir que la mayor esperanza de todos es que llueva y el humo negro que ha generado el aire más contaminado del mundo mejore la atmósfera también hay que decir que algunos vuelos fueron suspendidos por la nube oscura que se formó en los cielos alcanzados por la humedad del humo de los incendios de canadá también hay que decir que algunos vuelos fueron suspendidos por la nube oscura que se formó en los cielos alcanzados por la humareda del humo de los incendios de canadá vanessa vázquez américa al día bueno señores vieron ahí también new jersey fue afectado por este incendio pero fue socavado ayer mismo y realmente hay muchas personas afectadas con problemas respiratorios con problemas de garganta y así sucesivamente recuerden señores que lo que pasó en new jersey nada se compara con lo que está pasando en canada y de verdad las autoridades han trabajado rigurosamente se han entregado señores a socavar este incendio ojalá ojalá las enfermedades señores nos sigan afectando a nuestra gente y esto es lo que queremos recuerden señores que si no es necesario en eventos como este quédese en casa y prenda su aire acondicionado tape bien las ventanas y así sucesivamente el que lo tiene porque reitero no todo en nueva york se puede dar el lujo de tener aire acondicionado porque la luz llega carísima y además precisamente tenemos un trabajo más adelante de que hay muchas personas en nueva york vulnerable falta de dinerito hasta de techo o sea esas personas que están en la calle es lo que más preocupa en eventos como este no es la suspensión de vuelo ni nada por el estilo porque vuelve y se reactiva bueno señores nos vamos a una pausa cuando retornemos tenemos más en américa el día saludos mi gente soy y danis rodríguez comisionado del departamento de transportación de la ciudad de nueva york les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicleta las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey pennsylvania maryland washington y conérico envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 718 701 43 47 y al 1 800 969 56 12 tu envío es más seguro con la colina chipping bueno tenemos a john griffith con nosotros nuestro participante de hoy tenemos algunas bueno algunas dificultades para conectar con él pero hoy vamos a agotar el tema como podamos porque es muy interesante john está en el salvador me siento feliz porque por lo menos él escapó del humo de nueva york john bienvenido una vez más muchas gracias al seris buenos días buenas tardes john ya ya sabes el tiempo va rápido buenos días buenos días john así brevemente vamos a hablar un poquitito del discurso de un estudiante en cuny donde también hay muchos dominicanos bueno hay es de todas las etnias estudiando allí y al parecer un hubo un discurso que estuvo cargado de odio y fue demostrado con un estudiante también vamos a tratar el tema de tu viaje al salvador así brevemente pero sobre todo john si esto es muy común en las universidades porque ya tenemos hasta miedo con esto si desafortunadamente si el discurso de la que ocurrió en la facultad en la ceremonia de graduación de la facultad de derecho de cuny e incluyó un comentario por parte de la invitada fatima musa muhammed en que dijo que su facultad de derecho de cuny era un lugar poco común donde alumnos pueden manifestarse contra colonialismo israelí en territorios de cisjordania eso son sus palabras en el discurso palabras que fueron calificados como discurso de odio en un comunicado de el 10 félix matos de la universidad y equipo directivo del mismo realmente se dan estas situaciones aunque vemos que en cuny como que es poco común porque en cuny estudian de todas las comunidades y hay muchos dominicanos allí y primera vez no es primera vez que escucho que un estudiante se dirija a otro con con este odio y este racismo y está discriminación pero así en un discurso dirigiéndose a todos sí pues este tema lleva un par de años en el sentido de que ya en 2021 y 2022 asociaciones de profesores de alumnos votaron para adoptar una resolución a favor del llamado movimiento boicotear desinvertir y sancionar la nación de israel cosa que es considerado por comunidades muchas comunidades judías un ejemplo de antisemitismo ya que niega el derecho de un estado judío para la comunidad judía bueno qué bueno que se condene y qué bueno que se tome esto en cuenta porque vuelvo y reitero cuny es es igual que la que la yechiva bueno es una universidad que sentimos que nos abre las puertas y nos da oportunidades desde luego desde luego y es yo es muy afortunado que lo del comentario del equipo poder decir porque se dan cuenta de que es una nueva york tiene la mayor población judía después de tel aviv en la ciudad israelí por tanto hay bueno hay muchos judíos hay mucho tipo de personas que va a la universidad cuny para estudiar y crean un ambiente de bienvenido de acogedor para todos pues me parece que el comentario podría servir para abrir el cambio el camino hacia ello algo más john que nos pueda hablar sobre todo cómo está el salvador que es lo que se mueve allá que fueron a hacer usted de ahí con muy buena pregunta pues si estamos en el pueblo de armenia al salvador esta mañana en una comunidad judía los alumnos de la universidad yeshiva acaban de brezar junto con la comunidad y es parte de una misión de calidad y aprendizaje que hacen unos 40 alumnos de la universidad yeshiva en el salvador y guatemala ya que estuvimos unos días en guatemala visitando escuelas ong está en la comunidad judía que hay una judía en guatemala y obviamente creando lazos o bien de comunidades de la comunidad de yeshiva y las comunidades de guatemala y el salvador súper bien de verdad que sí que lástima que la conexión no ha estado muy buena sin embargo vamos a esperar que nos envíe algunas imágenes de ustedes allá sobre todo porque nosotros los dominicanos hemos hecho desde yeshiva una universidad parte nuestra porque está en washington high y donde también se le da participación a nuestros estudiantes a nuestras personas a nuestro incluso hay dueños de negocio porque ya hemos hablado aquí de facilidades a nuestros inmigrantes porque hemos hablado también de todas esas facilidades sí sí la verdad que sí así que es una lástima no tener buena conexión pero bueno hacemos lo que lo que podamos y aquí estamos y aquí vamos a seguir ayudando a la comunidad estando la comunidad y conociendo a una comunidad bien bonita aquí en el salvador como debe ser de verdad son nuestros hermanos también y aquí los acogemos aquí tenemos muchos amigos del salvador y de verdad que aplaudimos que estén allá ustedes john nueva vez gracias enviando todo el panorama porque hemos pasado algunas imágenes pero me gustaría tener más para que bueno nos deleitemos con esa buen bonitas vistas que tiene el salvador por supuesto por supuesto bueno john para nosotros es un placer algún mensaje john para todo ese público maravilloso que siempre te espera los jueves aquí pues un saludo a todos que se vaya bien con el tema de los incendios realmente es da mucho miedo lo que está pasando y no deberíamos de olvidar los los más mayores los más pequeños que lo que más sufren cuando hay cuestiones medioambientales así a cuidarnos todos y ustedes también allá así es que john te queremos aquí el jueves de vuelta aquí y sin problemas de conexión pero lo hicimos que lo importante gracias una vez más su participación a ti gracias que tenga buen día igualmente buenos señores ya ustedes lo vieron vamos a tratar señores de seguir educando a nuestra gente de que nos nos olvidemos de todos estos problemas de de que seamos cada día una comunidad más unida que los crímenes de odio la discriminación y todo aquello que no desligue o no desuna pues dejémoslo atrás y seamos personas más positivas y llevando la orientación siempre a los demás tenemos las informaciones desde la república dominicana y continuamos en américa al día ante los cambios que se registran en el ambiente y las altas temperaturas en el país caribeño el ministerio de salud pública recomienda a la población consumir suficiente agua para mantenerse hidratada y usar ropa ligera el viceministro de salud colectiva dominicano eladio pérez y la neumóloga natalia garcía coincidieron en afirmar que el calor muy intenso puede conllevar a descompensar a las personas que tienen enfermedades de base como son los que sufren de hipertensión diabetes y condiciones cardiovasculares entre otros el viceministro pérez informó que se hará infografías con mensajes puntuales de recomendaciones básicas ante las altas temperaturas y los cambios bruscos que registra el clima con mezcla de lluvia y calor ante las temporadas de lluvia dice que es importante que las personas usen mosquiteros usar repelentes y estar atentos a síntomas que tengan que acudir a centros de salud en otra información el presidente luis abinader dijo que apelará a la decisión del tribunal constitucional que dejó sin efecto la resolución que estableció un régimen regulatorio para el trabajo doméstico en república dominicana expresó que el gobierno evaluará dicha sentencia y adoptará las medidas correspondientes en aras de que se haga justicia en favor de las trabajadoras domésticas a propósito del tema el ministerio de la mujer a través de un comunicado de prensa lamentó la decisión del tribunal constitucional de declarar inconstitucional la resolución 14 guión 22 del ministerio de trabajo que operatiza el convenio 189 de la organización internacional del trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos la funcionaria precisó que el ministerio de la mujer está a la espera de la sentencia para conocer y analizar las motivaciones del tribunal constitucional al tiempo que señaló que siempre respaldará la lucha de las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico por el reconocimiento de sus derechos en ese sentido la ministra expresó que la protección de los y las trabajadoras domésticas ha sido y sigue siendo una prioridad para la gestión del gobierno del presidente luis abinader porque se trata de saldar una deuda histórica con una población que se ha dedicado a cuidar a las familias dominicanas sin que el valor de su trabajo sea reconocido en su justa dimensión por último el presidente luis abinader partió a nasú bahamas donde participará de la reunión de los países de la comunidad del caribe en la reunión donde estará presente la vicepresidenta de eeuu camala harris serán debatidos varios temas relacionados con la región del caribe este encuentro es la continuidad de la reunión celebrada el año pasado en los ángeles eeuu el mandatario dominicano viajó acompañado por el canciller roberto álvarez el ministro de hacienda jose vicente el general jimmy arias grullón jefe del cuerpo de seguridad presidencial sus asistentes eilin beltrán y mercedes pichardo gracias a nuestra compañera vanessa vázquez señores antes de irnos a nuestra segunda pausa vamos a tratar señores bueno me dice que sí que está finalizada la información y que bueno fondos para comida en nueva york alienta a cientos recuerden que en nueva york hay muchas personas necesitadas señores que pasan situaciones difíciles tenemos esta información y con esto continuamos algunos bancos de alimentos de la ciudad de nueva york han recibido más fondos y esto alienta a cientos de personas son 400 mil para más programas de alimentos por parte de fulg benford new york city en queen's brick houses queens y se realizó el pasado abril y ahora cientos de beneficiarios cabe destacar que no es un secreto para nadie que en nueva york miles viven en situación de inseguridad alimentaria y según expertos la falta de acceso a alimentos nutritivos pueden tener efectos graves a largo plazo en su salud y bienestar y dificultad en el manejo de las condiciones crónicas existentes para las personas que padecen hambre por lo que estas acciones vienen no sólo a saciar el hambre sino a evitar enfermedades a su juicio un gran alivio para nueva york la realidad es que la iniciativa tiene como objetivo evaluar entre dos mil y tres mil pacientes durante los próximos tres años con el objetivo de mejorar tanto la seguridad alimentaria como los resultados sanitarios un análisis de datos para comprender mejor las necesidades de las personas que enfrentan hambre y brindar soluciones efectivas lo que miles valoran y aplauden pues aunque no lo creas reiteramos miles viven en situaciones precarias en nueva york y necesitan esta mano amiga vanessa vázquez américa al día buenos señores vamos a aplaudir las buenas obras de verdad que si sea de quien sea que venga no son politizadas y qué bueno de verdad que sí ojalá así sea dicen muchos que son con las mejores intenciones intenciones de ayudar a los más necesitados vuelvo y reitero ojalá así sea alimentos señores para los más vulnerables y de verdad que estos fondos vienen como anillo al dedo recuerden que ahora mismo se está viviendo una crisis que no es nueva york solamente que le está sintiendo sino muchos estados y además de eso bueno muchos países también o mejor dicho otros países nadie escapa a esta situación ustedes vieron ahí los beneficiados bueno los fondos son de 2.2 millones y ya se han entregado el primer cheque de 450 mil que bueno ojalá señores esto venga a ayudar aportar bueno si viene a ayudar pero que vaya a caer a las personas que verdaderamente lo necesita nos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más en américa al día saludos mi gente soy y danis rodríguez comisionado del departamento de transportación de la ciudad de nueva york les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicleta las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben la calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben la familia con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey pennsylvania maryland washington y conérico envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos siete dieciocho siete cero uno cuarenta y tres cuarenta y siete y al uno ochocientos nueve sesenta y nueve cincuenta y seis doce tu envío es más seguro con la colina chipping gracias por continuar con nosotros señores de esta información para último los dominicanos como siempre esto le molesta esto le fastidia nueva vez estados unidos pide a sus a sus ciudadanos en la república dominicana tener precaución por supuesto aumento de violencia tenemos esta historia la delincuencia en república dominicana ha motivado que eeuu vuelva a hacer el llamado a sus ciudadanos en quisqueya para que tengan cuidado con los desaprensivos en las calles hoteles playas y otras zonas sin embargo esta reiterada advertencia ha motivado reacciones de muchos que dicen que la delincuencia en república dominicana le queda muy corta a los hechos de sangre que se ven en usa la realidad es que la embajada estadounidense publicó un mensaje en el que indica que hechos violentos como robos a mano armada homicidios y agresiones sexuales causan gran preocupación en toda la nación dominicana pero diplomáticos estadounidenses reconocen los esfuerzos para mejorar la vigilancia en áreas urbanas y turísticas de este país entienden los diplomáticos estadounidenses que la amplia disponibilidad de armas el uso y comercio de drogas ilícitas y el sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia vanessa vázquez américa al día bueno de facilidad de armas señores en usa ocupa la primera fila y todo el mundo lo sabe y la facilidad hace que vayan a parar en otros países en mano equivocada haití república dominicana no escapan a esta situación así hablan muchos tampoco escapa a ataques violentos de desaprensivos en las calles en el caso de nueva york en parada del metro de buses de parques y así sucesivamente igual que en otros estados y mucho menos de robos señores donde no se roba la república dominicana es de saber y así mismo dicen estos diplomáticos y los reconocen está trabajando señores para erradicar un mal que afecta al mundo vuelvo y reitero el llamado de eeuu bueno debería de ser incluso a lo interno y a lo externo realmente y vamos a verlo de la manera mejor no de la manera negativa porque el dimi direct no es bueno de verdad que no otros casos que suceden bueno y mucho que hablan sobre todo que está afectando a todos los pueblos es la violencia armada y ahí el quiso del asunto y reitero república dominicana protege a sus turistas república dominicana señores se ha enfocado en una vigilancia privada para muchos hoteles para muchos bueno zonas donde visitan turistas que son privadas y también esas esas empresas o dueños de hoteles y así sucesivamente tienen su propia vigilancia pero también la vigilancia pública república dominicana señores es el país uno de los países mejor visitado más visitado por turistas y tú sabes que eso a veces como que quilla mucho pero vamos a seguir adelante señores pa república dominicana hermosas playas buena gente buena comida buenas atenciones delincuencia en todas partes república dominicana protege a sus turistas y en eso debemos de concentrarnos siempre van a haber críticas claro que sí ustedes saben hay otras intenciones detrás pero no nos vamos a meter en ese tema su servidor aracelis carvajal por hoy nos despedimos de america al día mañana nueva vez a la misma hora y por este mismo canal bye bye no 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 Gracias por ver el video.